Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Todo principio tiene un fin y ha llegado el momento Este martes 6 de febrero os espero en una directa espectacular Donde vamos a presentar la prueba irrebatible de uno de los mayores escándalos Que se han producido a lo largo de la historia con respecto al uso de fondos y de donaciones En aparente pelea contra el castrismo Un escándalo de dimensiones colosales Todo probado el martes 6 de febrero Tanto por los canales de Youtube como por los de Facebook Desde las 11 de la noche en España Las 5pm en Cuba y en Florismo